¿Qué onda? Yo soy Eddie, Proctor Musical, y ahora vengo un poquito más bajo de volumen porque me dio el bicho, me dio esta enfermedad que está matando a mucha gente, y aquí ando tomándome un tecito, y les quiero platicar un poquito más tranquilo acerca de esta página, no me quiero quedar sin hacer videos, no me quiero quedar sin compartirle las cosas buenas que hay, y esto es Tone Gym que te va a servir para generar tus progresiones. Si sabes mucho de teoría musical, de armonía y toda esa onda, o no sabes nada, esto te va a ayudar mucho a practicar, a seguir manteniendo tus conocimientos al 100, y también si no tienes idea, esto te va a ayudar a progresar y a entenderlo un poquito más. ¿De qué se trata esta página? Esto es completamente gratis, aunque también hay, ya sabes, un plan que te cobran y puedes tener mucho más acceso. No sé si te acuerdas que anteriormente ya te había hecho un video acerca de una página que se llama Sound Gym, esto es de los mismos, es similar, pero esto no va enfocado para el sonido. El otro era como un gimnasio del sonido para que practicaras tus frecuencias, está bien chido esa página también, te cobran también, es gratis una parte, y si quieres la versión pro, pues ya te la cobran, ¿no? Es como para practicar el gimnasio del sonido, pero esta es ahora el gimnasio del tono, ¿no? Entonces, esto va más enfocado a las notas, va más enfocado a las progresiones, a los acordes. Ahorita vamos a estar viendo también muchos intervalos y todo. Lo que te quiero compartir primero es esta página que estamos viendo aquí, en donde vienen, para empezar, tienes un piano virtual, con todas las notas, con muy buen sonido, de hecho. Entonces, este ya es nuestro piano, y aquí tú puedes construir tus propias progresiones, aunque aquí te dan ellos una lista de progresiones esenciales aquí abajo, tú puedes escucharlas, todas estas, mira, son bastantes, vienen progresiones de jazz, progresiones de rock, progresiones de pop, trice también. De hecho, por ahí había una de trap, creo, decía como trap progression, ahí está, mira, es esta que está acá. Entonces, solamente es cuestión de ponerle play, y se va a empezar a reproducir. Y ahí estaría. Puedes hacer una canción sobre eso. Son como progresiones comunes. La bamba, una de las progresiones más comunes que hay. 1, 4, 5, 4. Esta es la progresión de para bailar la bamba. Entonces, estos que vienen aquí son grados. Ya después espero hacerte un video más a detalle, por si quieres saber un poquito más de qué onda con estos temas. Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Pero entonces, aquí vienen los grados de las escalas, y tú seleccionas las progresiones que tú quieras. Ahora, aquí en la parte de arriba, viene la progresión que se está tocando. Tú puedes tocar grado por grado, como tú quieras. O también, aquí le pones play, y se reproduce. Después, aquí le puedes poner también este para que se haga loop, y se esté repitiendo, y tú puedes estar creando una canción con eso. Por ejemplo, no sé, vamos a poner esta de Journey Progression. Entonces, le pones play, y se va a estar reproduciendo. Cuando acabe aquí con mi último grado, se va a reproducir otra vez. Porque se va en loop. Y así se puede quedar horas, días, si quieres. Hasta que se acabe la pila de tu computadora. Ahora, estamos sonando en un piano. Pero, y estamos viendo también aquí el pianito. Pero si lo ponemos aquí, en la guitarra, va a sonar a guitarra, y se está viendo como se vería en una guitarra. Aquí puedes ir cambiando de escala en escala. Solo hay que poner stop por ahí. Vamos a seleccionar, no sé, otra. Creo que agarré la misma. Ahí está. Eso me gusta. Me gustó más en piano eso. A veces andamos secos como de ideas. Y dices, ¿ahora qué escala puedo utilizar? Que no se me ocurre nada. Puedes agarrar una de estas. Ahora aquí viene la tónica. Si quieres que esta escala, o esta progresión más bien, esté sobre la nota Do. O esté sobre cuál, qué nota quieres. Aquí te deja poner bemoles sostenidos. O, no sé, Sol normal, La normal, lo que tú quieras. Y aquí el tempo en el que quieres que se esté aplicando ese loop. Después, ¿en qué modo lo quieres estar agregando? Si lo quieres estar así en acorde, o lo quieres que sea como en un arpegio para arriba. Vamos a poner play. Para que haya un poquito más de dinámica. Este me gusta. Ya podrías hacer una canción encima de esto. Esto me gusta más como para un reggaetoncito. Esa está chida. Entonces, esto es lo que me gusta de esta página. Aquí tú puedes seleccionar cualquiera de estas progresiones. Aquí abajo te explican más. Qué onda con las progresiones. Qué son, a qué se refieren. Todo eso que te decía. Y está bien chido que le puedas ir a echar una checada. Que este contenido completamente gratis. Es puro, puro, puro oro. Entonces, después de esto. Ya, te enamoraron con esto. Dijiste, güey, está hermoso todo esto. Y ahora, qué onda, qué sigue. Aquí, dentro de esta página, yo ya hice mi cuenta. Aparte de todo, déjame te digo que tú puedes crear tus propias progresiones. Aquí le pones. Haces una cuenta con ellos. Ahí es gratuito. Le pones aquí. Y aquí tú puedes poner tus grados. Puedes poner que quieres el 1. Después el grado cuarto. Después vamos a poner otra vez el 1. Después el 5. Y después el 5, 7 y 1. Y ya le pones aquí este Eduardo. Su nombre. Y le pones crear progresión. Vamos a escuchar nuestra progresión. Ahí estaría la progresión que creaste. Se está tocando. Y está chido porque ya puedes estar creando una canción sobre eso. Pensando en una letra. Pensando en arreglos. Pensando en todo. Y se está lopeando. Antes de que entres a tu Do. Antes de que pongas plugins. Y que empieces a meterte en más problemas. Esto es como lo más básico con lo que puedes ir creando. Entonces, esto ya estuvo chido. Me gustó. Solamente que aquí no acaba esto. Ahora si haces una cuenta aquí dentro de Tone Gym. Al momento de confirmar tu cuenta en tu correo y todo. Te va a dejar hacer entrenamientos gratuitos al día. Gratuitos, básicos. Ya sabes, sin muy, muy, muy a detalle. Porque si quieres tener las funciones desbloqueadas. Te van a cobrar. Ahorita vemos cuánto. Ahora dice que aquí nos van a hacer nuestro examen. Vamos a ponerle. Vamos a ver qué onda con esto. Vamos a identificar intervalos. Aquí. Tú vas a seleccionar cuál es la quinta. Cuál es la octava. Ahí tienes que ir viendo. Está chido estos juegos. Un poquito más interactivo esto. El primer test te dice que ya completaste el juego. Y ahora dice que muy buen inicio. Vamos ahora a ver nuestro nivel de intervalos. A ver cómo. Ah, no. Este fue de intervalos. Ahora vamos a los acordes. Y aquí es lo mismo. Te va haciendo. Para que veas más o menos cómo andas de acordes. Y acabamos ahí con ese. Y ahora vamos ahora a las progresiones. No sé. Ahora aquí te dice que tú puedes tener este entrenamiento limitado. Solamente le pones aquí. Que quieres estar así gratuito. Te deja tener tres juegos cada entrenamiento. O también puedes tenerlo completamente pro. Esto que es donde te digo que ya te cuesta 13 dólares el mes. O al año 4.99 al mes. O para toda la vida 204 dólares. Esto sí está un poquito costoso. Pero creo que contratarlo tal vez. Híjole. No sé. No sé si te lo recomiendo. Yo te lo recomiendo que lo pruebes primero gratis. Qué locales. Que te vayas aquí al community. Y veas qué onda. Qué dice la gente. Qué dicen las demás personas. Que todo el tiempo están probando. Y esto es lo que me gusta mucho también de Sound Gym. Que hay una comunidad en la que tú puedes meterte a competir. A competir con los demás. Con las demás personas. Que son de verdad. Que sí existen. Que aquí están comentando. Y que aparte de todo. Te ayudan. Te echan la mano. De oye. ¿Cómo le hacen para reconocer este acorde? O ahí tú puedes preguntar. Y toda la gente está. Aparte te dan trofeos. Te reconocen frente a toda la comunidad. Si llevas un buen puntaje. Por ejemplo. Aquí podemos ver. Que el más fregón ahorita es este usuario. Imagínate tú llegar a ese punto. De ser un fregón. Te lo reconoce la página. Con un buen campeonato. Te dan de repente premios. Y está bastante chido todo lo que te da aquí en la comunidad. Por eso es que te cobran. Por eso es que está muy chido esto. También aquí te puedes meter todo el tiempo a la página de Learn. Para que entiendas lo básico. De orquestación. De teoría. De música. ¿Qué más nos viene por acá? Estos son los campeonatos. Por si quieres meterte a competir. Con tus skills que ya tengas aquí de música. Y también por ejemplo. Aquí puedes poner. Por ejemplo este de Progression Generator. De hecho es el que teníamos ahorita. Después tenemos este que es Vocal Warm Up Tool. Para que te metas a calentar. Tus voces. Y todo esto está completamente gratis. Si eres cantante. Esto está muy loco. Círculo de quintas. Para que te metas también a practicar. Estas herramientas que estén gratis. Así a tu alcance. Sin que pagues nada de Pro ni nada. Está chido. Mira este de Chord Analyzer. Aquí tienes. Aquí tienes para analizar todos los acordes. ¿Qué tipo? Mira por ejemplo de un Do. Aquí vienen todas las variantes de un Do. Que pueda tener. Si las quieres de tres notas. De cuatro. O de cinco notas. Un acorde de Do. De seis notas. Aquí vienen todas las posibles. O lo puedes estar cambiando de tono. Uy. Esto para practicar va a estar chidísimo. Yo lo voy a ocupar muchísimo. Y ahí seleccionas la nota raíz. Que quieres que se esté llevando a cabo. Y aparte. Aquí tienes para que la aprietes. Y esté sonando. Guau. Cada uno de estos. Y aquí te está diciendo. ¿Qué onda con todo esto? Tú ya lo puedes poner en primera inversión. En segunda inversión. En tercera. Es lo más completo que he visto aquí en internet. Después viene un analizador de escalas. Para que las vayas escuchando. Y digas. Ok. A ver. Un Do Lidio. Ahí está. Está bien loco que esto esté gratis. Porque esto te va a ayudar muchísimo. Y si lo sabes utilizar. Y si sabes tú solito ser autodidacta. No necesitas pagar nada de planes pro. Ni nada. Tú teniendo esto. Te puedes poner a practicar diario. Aquí. Toda esta onda de las escalas. Y puedes ser un chingo con todo esto que trae aquí. ¿Qué más viene? Este. Piano Recorder. Órale. O sea. Puedes grabar. Tus propias canciones aquí. Tus propios loops. Tus propios sonidos con piano. ¿Y qué más viene aquí? Un interval memorizer. Ok. Aquí te van diciendo. ¿Qué onda? Mira. Que hagas una quinta perfecta. Y aquí te dicen con qué canción lo puedes referenciar. Somebody. 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 Oh, qué chido. Te pusieron aquí los videos. Mira. Somebody. Somebody. A ver. ¿Qué es esta de Forever? ¿Igual aquí? ¿Igual aquí? Orale. Está chido que nos pongan aquí. Este es descendente y este es ascendente. Esta es la que ahorita canto aquí con Kiss y este es de All Star. O sea, me va a quedar mucho con esta. Después, no sé. ¿Quieres memorizar cómo sonaría una? No sé. Yo esta la agarro, la cuarta con las mañanitas, ¿no? Esta, estas son, estas son. Pero a ver, vamos a ver con Linkin Park. No la voy a poner completa para que no me desmoneticen el video, pero ahí tú puedes escuchar con todo esto, ¿no? Aquí puedes reemplazar la canción. Vienen todas estas. Wow. Son bastantes, ¿no? Entonces, está bastante chido toda esta página. Sácale todo el juego que puedas con todo esto completamente gratis. Esto de Learn también, dale un ojo porque aquí viene lo básico de la teoría. Checa viene para que veas todo, todo lo de las notas, lo más básico, cómo se llaman las notas, los signos. Mira, todo, todo, todo aquí, el círculo de quintas, escalas, todo este contenido está bastante chido, ¿no? Para que lo puedas empezar a utilizar. Entonces, mira, ahorita ya lo podría empezar a ver. Ya lo podría empezar aquí a aprovechar y le pongo que ya finalice este. O sea, te van checando, es como un curso completo que te vas a aventar. Creo que vale mucho la pena. Creo que estaría bien chido que lo aproveches, que te hagas un máster en todo esto, porque el contenido ahí está, si no tienes dinero y no quieres ponerle aquí donde dice desbloquear las funciones especiales y volverte pro y no quieres pagar todo esto, no te preocupes, no necesitas el dinero, solo necesitas aquí esto que te va a ayudar a saber utilizar todas estas herramientas que vienen acá y también esta opción de Learn para poder sacarle el mayor provecho. Yo soy Edi Productor Musical, espero que esto te haya servido, nos vemos próximamente en otro video. Bye, bye. Yo soy Edi Productor Musical y te quiero invitar a que te suscribas a mi canal de YouTube en donde te voy a compartir tips, consejos y mucho contenido más completamente gratis. Si te dedicas al audio o a la producción musical, este es el canal que tienes que seguir. Sé parte de este gran equipo y dale click a ese botón que dice suscribirte.